Santo de Dios, venimos tú en tu presencia, Padre amado Señor, para darte toda gloria y toda honra, papá, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Perdona todos nuestros pecados, Padre amado Señor, aun aquellos cultos, Padre amado Señor, yo te pido perdón, Padre amado Señor Jesús. A veces hacemos cosas tal vez que a ti no te agrada, Padre amado Señor, pero en esta noche venimos tú en tu presencia, humillado ante ti, Padre amado Señor, Señor, reconociendo que tú eres Dios de todo poderoso, Señor, reconociendo que tú eres Rey de reyes, que tú eres Señor de señores, Señor Jesús, y que para ti no hay nada imposible, Padre, yo te pido Espíritu Santo que pases carbón incendido por mis labios, Padre, yo te pido, Padre amado Señor, que la palabra que sea ministrada en esta noche, Padre, que seas tú hablando por cada uno de nosotros, Padre, que seas tú ministrando, Padre, a las vidas, Padre amado Señor, y que sigas, y que salga palabra de mujer, mejor enmudeceme, Padre amado Señor, pero yo te pido, Padre amado Señor, que lo que tú me vas a dar sea tuyo, Padre amado Señor Jesús. Vuelvo, repito, que no sea palabra de mujer, sino palabra tuya, Padre amado Señor Jesús, en tu nombre hemos orado, en tu nombre hemos invocado tu santo nombre, Padre, y yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú paseándote, que seas tú limpiando, Padre amado, que seas tú, Padre amado, paseándote por cada sillón, Padre, sopla de los cuatro vientos, Papá, sopla, Padre amado Señor, que reprendemos, cancelamos, declaramos todo inoperante, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de pesadelo, declaramos inoperante en el poderoso nombre de Jesús, y no tienes poder ni potestad con tu iglesia, amén Señor Jesús, amén. Y vamos a escuchar una alabanza, mientras que el pastor tenga esa alabanza, vamos a escuchar esa alabanza, que dice así, ¿por qué me persigue? Porque el tema del mensaje es, quien te persigue no es para muerte, sino es para llevarte al propósito de Dios. Santo eres Señor Si la sabe, la cantan, la cantan Un poquito más, un poquito más, súbelo Por ser como soy, mi boca quiere estallar, por ser como soy, me tratas de tibiar, Si a Cristo le doy, no daré ni un paso atrás, en su gran amor, él me prometió, que jamás me dejará, ¿Por qué me persigues? Si ya tengo dueño, ¿por qué me persigues? Si tengo al Dios vivo, que me da mis sueños, Me basta servirle, sentarme en su mesa, por su amor soy libre, de poderme ciñe, con su fortaleza. Si a Cristo le doy, no daré ni un paso atrás, en su gran amor, él me prometió, que nunca me dejará. Dios nos promete que nunca nos va a dejar, Dios dice que estaba con nosotros en las buenas y en las malas, que siempre va a estar con el otro lado, a veces somos nosotros los que nos alejamos de la presencia del Señor, a veces somos nosotros que le ponemos ilimitación al Espíritu Santo. Por ser como que eres, te trata de intimidar, sea Cristo tú vas, nunca te dejará. Es que en su gran amor, Dios nos prometió, que nunca nos dejará. ¿Por qué me persigues, si ya tengo dueño, por qué me persigues, si tengo al Dios vivo, que me da mis sueños? A mí me basta servirle, sentarme en su mesa, por su amor soy libre, de poderme, de poderme ciñe, con su fortaleza, por qué me persigues, si yo ya tengo dueño, con su fortaleza, por qué me persigues, si yo ya tengo dueño, Jesús, por qué me persigues, si yo ya tengo dueño, 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 que me persigues, si yo ya tengo dueño, si yo ya tengo dueño, que me persigues, me basta servirle, sentarme en su mesa, por su amor soy libre, de poderme ciñe, con su fortaleza, Si a Cristo le voy No, no, no Nadie me verá dar un paso atrás Es que en su gran amor Él me prometió Que nunca me dejará Dios no me dejará Nunca nos dejará Sí, Señor Le tenemos que decir al diablo a sí mismo Tenemos que decir al diablo ¿Por qué tú me persigues? ¿Por qué tú me persigues? Si yo soy la hija del rey de reyes Si el que anda conmigo Se llama el gran yo soy El Dios poderoso El que no ha perdido ni una batalla Pero si nosotros nos quedamos rendidos Pues bien el diablo nos va a quitar A tumbar la cabeza Por eso que el enemigo se ha empeñado ¿En qué? En callar a los profetas Los enemigos han querido Que los profetas se callen la boca Pero no estamos en el tiempo De callarnos la boca, iglesia Este es el tiempo de decir Lo que Dios dice Este es el tiempo de pararnos en la brecha Este es el tiempo de pelear la batalla Queremos bendición Tenemos que pelear la batalla Queremos que nuestros hijos Vengan a los pies de Cristo Tenemos que pelear la batalla Queremos que nuestros maridos Vengan a los pies de Cristo Tenemos que pelear la batalla Pero si nos rendimos Si nos quedamos ahí Ahí llorando Si nos quedamos cogiendo pena Mira, el enemigo se va a reír De nuestra cara Pero por eso decimos Decimos ¿Por qué? ¿Por qué tú me persigues? Si yo soy la hija De un rey de reyes ¿Quién cree que es hija De un rey de reyes aquí? Aquí todos somos hijos De un rey de reyes ¿Verdad que sí? Y papá nos ha dado Palabra a cada uno de nosotros Papá nos ha dado Promesas a cada uno de nosotros Pero tenemos que Pelear por esa bendición Tenemos que Que pararnos en la brecha Por eso que el tema es Quien te persigue Mira, no es para muerte Quien te persigue No es para muerte ¿Por qué? Porque el que te persigue Te va a llevar ¿A qué? A que se cumple El propósito de Dios En tu vida Mi alma te adora Vamos a buscarlo en Josué En Josué 1.9 Dice así La palabra del Señor Josué 1.9 Yo Mi forma de predicar Es bien diferente Yo uso Diferentes Hombres De la De la Biblia Y mujeres de la Biblia ¿Por qué? Porque me gusta Traer diferentes Ejemplos De la Biblia Para que puedan entender El mensaje realmente La palabra del Señor Se encuentra Josué 1.9 Dice así Amén Dice así Mira que te mando Que te esfuerzo Y que seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vaya Vuelvo Repito Mira que te mando Que te esfuerce Dice el Señor ¿Verdad? Y que seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que tú vayas Mi alma Eso es promesa De Dios Esto es promesa De papá Tenemos que agarrar Esa palabra Tenemos que agarrar Esa promesa Amén Así que Aquí en la palabra De Señor Vamos a encontrar Diferentes hombres De la Biblia Que primordialmente Vamos a encontrar A José José se encuentra En Génesis ¿Verdad? Todo el mundo Todo el mundo Conoce Esa historia De José La palabra De Señor Dice que José Era un joven Un joven Soñador ¿Verdad? Un joven Que Dios Le hablaba A José Por entre medio De los sueños Y cuántas personas Aquí Al Señor No ha hablado A muchos ¿Verdad? A veces El Señor Nos muestra Tantas cosas Y nos dice Wow papito Dios Tú eres grande Y tú eres poderoso A José El Señor Le hablaba Por entre medio De sueños Y en un momento Dado José dice La palabra Que José Fue donde ¿Qué? Donde sus padres Y sus hermanos Para contarle sueños Para decirle Mira papi Entonces una cosa Yo soñé Esto y esto Y esto Y pero lo más importante De todo esto Es que mientras Que José Le contaba El sueño A sus hermanos Y a sus padres Ya los hermanos Ya estaban maquinando En contra de José ¿Cuántas veces Nosotros le contamos Sueños A nuestros hermanos Espirituales O carnales Como sea Y ahí que se levanta Los persiguidores Contra nosotros Pero dice La palabra del Señor Que José Cuando le estaba Contando los sueños Ya los hermanos Ya estaban maquinando ¿Ok? Pero dice también Que cuando En un momento dado Que eso se encuentra En Génesis Génesis 37 18 Dice Cuando ellos Lo vieron de lejos Cuando los hermanos De José Vieron a José De lejos Antes que llegara Cerca de ellos Conspiraron Contra él ¿Para qué? Para matarlo Para eliminarlo ¿Verdad? Y así nos pasa A nosotros A veces Cuando Cuando hay hermanito O alguien Que ve Que Dios Te está usando Con poder Y con unción ¿Qué pasa? Se le mete Los celos A ellos Sin querer ¿Verdad? El enemigo El diablo Que el Señor Lo reprenda Se le mete Dentro de ellos Y se le pose Esos celos Esa envidia Y quieren que Eliminarte Quieren sacarte Del paronama Quieren que tú Te calles la boca Quieren que tú Te rindas Quieren que tú Te detengas Quieren que tú Dejes de estar Soñando Y cuando Dios Te repose Esa palabra Profética En tu vientre Espiritual Tú tienes Que mantener Esa palabra Ahí latiendo Mira hermano No permita Que el diablo Haga que tú Volte Esa palabra Profética Y dice la palabra Del Señor Que cuando Cuando José Iba directamente Donde los hermanos Ya los hermanos Ya estaban Haciendo un plan Pero los hermanos No sabían Que esa persecución Que José Iba a tener Contra él Dios ya tenía Un plan perfecto Para José Porque Dios Dios le muestro A José Lo que José Iba a hacer Pero Dios Nunca le mostró A José El proceso Por el cual José tenía Que pasar Y así también A nosotros Nos sucede Dios nos muestra El final Pero Dios No nos muestra El proceso completo Porque imagínate Si tú y yo Si Dios Nos muestra Todo el sufrimiento Que vamos a pasar Todas las tribulaciones Que vamos a pasar Mira nos vamos a rendir Nos vamos a quedar Nos vamos a rendir Pero Dios Nos muestra El final Del proceso No nos muestra El proceso completo Imagínese Yo para Yo para estar hoy Aquí hermano Yo llevo 18 años Convertida Para la gloria Y la honra Del Señor Para yo estar hoy Aquí Yo pasé Por diferentes Procesos Que Grandísimos Grady lo sabe Por el cual yo pasé Para yo estar hoy Aquí Predicando la palabra Pero si yo hubiera visto Todo ese proceso Tal vez yo me hubiera quedado Quizás En el mundo Porque muchos Muchos Países Diciendo Ven los caminos de Cristo Que todo es fácil Miren No se dejen engañar En el camino del Señor No es fácil Pero con Cristo Todo se puede Porque en el camino del Señor Vamos a pasar Sufrimiento Vamos a pasar Empujones Vamos a pasar ¿Qué vamos a pasar? Murmuración O se nos van a levantar En contra de nosotros Zambaladito Vía Pero nosotros Tenemos que estar Agarradita Y agarradito De papá Porque si nosotros No estamos agarraditos De ese Dios poderoso ¿Qué será de nuestras vidas? Y dice la palabra del Señor Que los hermanos Trataron de maquinar Metieron a José ¿Dónde? En una cisterna ¿Verdad? Dicen Hombre Vamos a animinar a este Vamos a qué Arrancarle la La túnica De colores La embarramos De De sangre De animal Y decimos A nuestro papá Que un lobo Un animal Lo devoró Pero no pudieron Porque Dios Estaba en el asunto No pudieron Por eso Mira Aunque te metan En la cisterna Que te metan Donde te quieran meter Pero lo más importante Tenemos que agarrarnos De papá Y tenemos que Declarar la palabra Noche y día Noche y día Y dice que José Lo metieron en la cisterna Y lo volvieron A sacar de la cisterna ¿Por qué? Porque los hermanos Lo estaban persiguiendo Lo vendieron Lo llevaron Al palacio La mujer del rey Se enamoró de José Pero como José Era fiel a Dios Pero como José Sabía Era temeroso de Dios José no se dejó Amedrentar De la mujer del rey José no se dejó Llevar Por lo que la mujer del rey Quiso hacerle Al contrario José se detuvo Y en pocas palabras Dijo Mira detente mujer Detente Porque yo no le voy a hacer Esto a mi rey Y menos a mi Dios Y la mujer del rey Volvió y maquinó En contra de José Ese fue el otro proceso Que José pasó más duro Dice la palabra del Señor Que ella Que lo difamó Ella habló algo Que no era Realmente A nosotros Cuanto nos han difamado A mi montón de veces A mi me han dicho Cosas que Que yo Que ha dicho Cosas que no son Pero como Dios Pelea por mi Porque Dios Me ha dicho A mi detente No hables Enmudecete Porque yo pelearé Por ti Porque eso Que se levantaron En contra tuya Yo me encargaré Así también Dios nos dice A cada uno de nosotros No pelees Por nuestra fuerza Déjase En las manos de Dios ¿Cómo vamos a pelear? Doblando rodillas Orando Ayuno Y oración Y vigilia Esa es la mejor guerra Esa es la mejor prueba Que nosotros tenemos Y dice la palabra del Señor Que José pasó Por todo ese proceso difícil Pero lo más importante Que al final José fue Ya rey ¿Verdad? Ya Dios Lo sacó De ese proceso Y José Vio a sus hermanos Y dirían Wow Yo imagino José Cuando vio a sus hermanos Diría Mira quién están aquí Los que me vendieron Mira quién están aquí Los que se levantaron En contra mía José fue hombre Como nosotros José es hombre Yo imagino que José Pudo haber pasado Tantas cosas negativas En su mente Pero José sabía Quién era Dios Y José dijo Gracias a estos hermanos Porque me ayudaron A que se cumpliese El propósito de Dios En mi vida Por eso que nuestra lucha No es contra carne Ni con sangre Sino con qué Contra huésped espirituales De maldad Si José se hubiera levantado En contra de sus hermanos Cuando Cuando ellos llegaron El propósito De Dios No se iba a cumplir José Porque Dios sabía Que José Tiene un corazón Hermoso Por eso que El corazón de José No se endureció No se llenó De odio No se llenó De envidia No se llenó De celo Al contrario José bendijo A su pueblo José bendijo A su pueblo Así solo tenemos que hacer Quien se levante En contra tuya Mira Declara la palabra Bendícelo Hablale con amor Ora por esa persona Dice Señor De misericordia Padre No es esa persona Es lo que está detrás De esa persona Que se endureció Su corazón Y que está maquinando En contra mía Y también En un momento dado También podemos ver A David ¿Quién era David? David era un joven ¿Verdad? Que tiene el corazón Conforme al corazón De Dios Dice la palabra No lo digo yo La palabra dice Que David era un joven Que tiene el corazón Conforme al corazón De Dios Pero David también También era humano Y dice la palabra Del Señor Que este es David En un momento dado Él mataba A mucho ¿Verdad? Pero él andaba ¿Con quién? Con Saúl Él era amigo De Saúl Él era el yerno De Saúl ¿Quién era Saúl? Saúl es rey Y dice la palabra Del Señor Que los celos Se le metieron ¿A quién? A David A Saúl Se le metieron Unos celos Enormes Dice Esto se encuentra En 1 Samuel 18 Si lo quieran anotar Para que Pero ustedes verifiquen Porque recuerden Yo soy una persona Que a mí me gusta anotar Cuando hay un predicador Me gusta anotar ¿Para qué? Para despedirme De mi casa Y chequearla Ven Porque yo puedo decirte Aquí un montón de cosas Y si ustedes No saben Biblia Y si ustedes No buscan Se van a dejar Engañar Por la persona Que se va a parar Aquí Amén Y el 1 Samuel 18 Dice Que Y se enojó Saúl 18 8 Y se enojó Saúl En gran manera Y le desagradó Este dicho Y dijo A David Dieron 10 mil Y a mí Y a mí miles No le falta más Que el reino Y desde aquel día Saúl Lo miró Con No lo miró Con buenos ojos A David Aconteció Que el otro día Que unos Que un espíritu malo De parte de Dios Tomó a Saúl En pocas palabras Saúl El espíritu De los celos Se le metió Dentro de Saúl Y dice la palabra Del Señor Que en un momento dado David Se encontraba Que en la lucha Pero a Saúl Se le metió En sus celos Y Saúl Estaba persiguiendo A quién A David Para matarlo Para sacarlo Para eliminarlo Pero David Siendo Un hombre Temeroso De Dios Porque vuelvo Repito El corazón De David Era conforme El corazón De Dios Y David Sabía Que Saúl Era rey David Sabía Que Saúl Era un Ujido De Dios Y David Sabía Que no podía Tocar un Ujido De Dios Y dice Que Saúl Decidió Escaparse Para la cueva De Andulán Muchos tal vez Dirán por ahí Pero David Huyó Le cogió Miedo A Saúl No David No le cogió Miedo A Saúl Al contrario David Se metió A la cueva De Andulán ¿Para qué? Para buscar Presencia De Dios Para meterse Ahí en la cueva Para intimidar Con el Padre Y con el Hijo Con el Espíritu Santo Y así nosotros A veces tenemos Que hacer hermanos Meternos donde En nuestra cueva Meternos donde En el aposento Alto En nuestra habitación Intimidar con Dios Porque Dios Quiere intimidar contigo Dios quiere hablar contigo Pero a veces Nuestros ajoros Nuestras cosas Nuestros quehaceres Nos roban la bendición Y dice que David Se metió En la cueva De Andulán Y allí David Escribió Todos esos salmos Hermosos Que tú y yo Conocemos Ahí fue cuando David Dijo Voy Espérate Yo es que yo imagino A David No lo busquen Porque así no lo dice La palabra Esto lo dice yo Lisa Porque yo me tengo Que meterme A la palabra Para poder traerte mensaje Dice la palabra Del Señor Yo imagino A David Wow El suegro mío El que andaba conmigo El que siempre estaba Conmigo Para arriba Para abajo Ahora me quiere matar Ahora me quiere eliminar Pero que he hecho yo Que he hecho yo Y yo imagino David Hay una canción Por ahí Que está bien pega Que dice Que me falte todo ¿Verdad? Que me falte todo Menos la presencia Del Señor Así diría David Que me falte todo Que me deje En quien me quiera dejar Que me abandone Mi suegro Que me abandone Mi mejor amigo Que me abandone Mi esposa Que me abandone Mis hijos Pero que la presencia De papá No te abandone Y dice que David Se sumergió En esa cueva Y yo me imagino David ahí En esa cueva Padre amado Señor Mira allá está Saúl Mira Saúl Me quiere matar Saúl Me está persiguiendo Saúl Me quiere eliminar Señor Jesús Te misericó La de Saúl Y en un momento dado Dios le envió ¿Quién? Los que estaban peores Que David A la cueva de Andulan Los mismos que se te acercan Miren No los echan a un lado Hermano No los echan a un lado Tal vez no están Igual como nosotros Pero un propósito Dios tiene con ellos Porque Dios le envió Y lo dice la palabra Y lo dice la palabra No lo digo yo La palabra dice Que en la cueva de Andulan Llegaron los peores Los endudados Todos Todos los que estaban Frigidos Llegaron a la cueva Con David ¿Por qué? Porque es un propósito De Dios Es un propósito De Dios De que esa gente Llegaran Para que se cumpliese El propósito De Dios En David Dice la palabra del Señor Que David Estuvo ahí sumergido Pero David Estaba que preparando Ese ejército Que Dios Fueron 44 mil hombres Que estaban en esa cueva Esos fueron los 44 mil hombres Que David Estaba preparando Para salir A pelear La batalla Afuera Y por eso que nosotros Cuando estamos sumergidos En la cueva Es para qué Para prepararnos Para recargar Nuestras baterías espirituales ¿Para qué? Para buscar intimidad Más con Dios Para buscar Más presencia Del Señor Porque queremos Bendiciones hermanos Pero no queremos Pagar el precio Queremos bendiciones Pero no queremos Pagar el precio Queremos que Dios No hable Pero estamos más metidos En otras cosas Que el Señor No le está gustando Queremos que Que el Señor No utilice ¿Pero qué? Pero no podemos Controlar A veces No controlamos Esta Que es la que Nos va a matar Amén Y dice la prueba El Señor Que David El propósito Que el Señor La querida Con nosotros Mira que nos persiga Que nos persiga Que mira Si nos quiere matar Que nos quiera matar Pero lo más importante Que nosotros Nunca nos alejemos De la presencia Del Señor Que nosotros Que nosotros Nunca nos detengamos En el proceso Del Señor Jesús Y no tan solamente José No tan solamente David Y también Tan Mardoqueo Muchos lo conocen ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo era El primo de Estel O familia de Estel ¿Verdad? Y dice Que a mal Se le metieron Esos celos A este A este hombre ¿Por qué? Porque Mardoqueo No se quería Dobregar Delante de él Porque que A Amán Se le subieron Esos sumos A Amán Él se crea Que era el mejor El gran yo soy Pero él no sabía Que Dios Tiene un plan Y dice la palabra Del Señor Que Mardoqueo En un momento dado Cuando a Amán Se le pasaba Por el lado Eso se encuentra En Estel Si lo quieren buscar Después Eso se encuentra En Estel Dice que Amán Ya estaba enojado Porque cada vez Que pasaba Por el lado De Mardoqueo Mardoqueo Ni para atrás Ni para adelante Ni gini Y decía Espérate Ya yo no puedo Más con este muchachito Yo voy a tener Que hacer algo Para eliminar A este Para sacarlo Del sistema Para Mira Para que cada vez Que yo pase Que yo pase Por ese Palacio Por la puerta Del palacio Yo no ve A este hombre Más Y dice la palabra Del Señor Que Amán Llegó A donde A donde Su amigo Y a su esposa A buscar un consejo Cuidado Cuidado A donde Tú vas a buscar Consejo Porque tal vez Muchos te podrán Concejar Bueno Pero hay otros Que te podrán Concejar Para mal Y dice Que la esposa De Amán Y el mejor amigo Le dijo En pocas palabras Mira Vamos a hacer una cosa Tú quieres Enimir a este muchacho Vamos a hacer una cosa Porque tú no preparas Una horca Prepárate una horca Y guíndalo ahí Y Amán Encontró Esa Una idea Magnífico Y que hizo Pues preparó La horca Eso se encuentra En este Lo pueden buscar Si no Este 5 O este 6 Dice la palabra El Señor Que él preparó La horca Pero lo más importante Vuelvo Repito Que Amán Quería eliminar A quien A Mardoqueo Quería sacarlo Del sistema Pero ya Dios Tenía un plan Perfecto Para Mardoqueo Dice que cuando Ya Amán Estaba haciendo Todo Que ya preparó Esa arca Esa arca Grandísima Para amatarlo Para guindarlo Dice que ya Estén Ya Dios Le había dado Una orden A Estén Y ya Estén Ya había hablado Con su esposo Con el rey Para hacer un banquete Y todo Pero ya Dios Le había hablado Al rey Y ya Dios Le había dicho Al rey Mira Tú te acuerdas De ese hombre Que una vez Hizo algo Por ti Mira Que tú le vas A dar A ese hombre Y el rey Se acordó El rey Se acordó Y dijo Espérate Había un hombre Que me libró De una muerte Segura ¿Verdad? Que me alertó De algo Que me iba a suceder Y dice La palabra del Señor Que Amán Amán Como quería ser El mejor que todo El rey Manda Llamar a Amán Y le dice Mira Amán En pocas palabras Porque no puede entender Le dice Amán ¿Qué yo puedo hacer Para un hombre Que ha visto Grato mis ojos Que yo quiero Bendecirlo Y Amán Se crea Que era para él Y Dios Pues fácil Mira Cómprale mejor Traje de Croma No lo dice No lo busquen Cómprale el mejor Traje de Croma Cómprale el mejor Reloj Y pasealo Por un carro Jaguar Y él dice Yo voy a decir Esto al rey Pero es para mí Y dice La palabra del Señor Que el rey Dio Espérate Son verdad Yo voy a bendecir A este Pero todo lo que tú Dijiste Se lo hace Pero a quien A Mardoqueo Y dice Que cuando Amán Supo Que el rey Iba a bendecir Era Mardoqueo Imagínese Este hombre Se le metieron Unos celos Horribles Pero como Amán Tenía que Bendocer La voz Del rey Él hizo Lo que el rey Le mandó Hacer Por eso Vuelvo y te repito Quien te persigue Que no te preocupes Que no es para Muerte Sino para Bendecirte Porque Amán Estaba persiguiendo A Mardoqueo Amán Quería eliminar A Mardoqueo Amán Ya tenía La horca Para horcar A Mardoqueo Pero lo que Amán No sabía Que esa misma horca Era para él Porque al fin y al cabo Horcaron Amán En la misma horca Que él había preparado Para el Mardoqueo Así que los que te persiguen Los que te están haciendo A la guerra Los que se han levantado En contra tuya No te preocupes Porque Dios se encargará De cada uno de ellos Porque la palabra dice ¿Verdad? Que cuando tú clames Al Señor Él te escucha Clama a mí Yo te responderé Dice la palabra del Señor Aunque tu padre Y tu madre Te abandone Dios nunca te va a abandonar La palabra dice Que también Que el Señor Nos enseñará Cosas grandes Ocultas Que tú nunca has visto Amén Y también dice Que el Señor Nunca nos deja solos Que el Señor Pelea por cada uno De nosotros Como el Señor Le dio a José Levántate Fuerzate Sé valiente No temas Ni desmayes Así también el Señor Nos dice Levántate Y no temas Ni desmayes Porque yo voy a pelear Por ti Tú solamente Tú doblas rodillas Solamente clama a mí Solamente ora Que yo voy a hacer Cosas grandes contigo Pero si nosotros Nos quedamos ahí Si nosotros Nos quedamos Con la queja avanza Con la lloraera Ay Señor Yo no puedo Ay Señor Y el Señor dice ¿Cómo que tú no puedes Muchacho? Si yo he puesto Cosas en ti Es porque yo sé Que tú puedes Pero no permita Que nadie te diga Cosas que no son No permita Que el diablo Te marque No permita Que el diablo Que trate de reírse De ti Por favor Porque mira Lamentablemente Y he escuchado He visitado Muchas iglesias He visitado Muchos lugares Y he escuchado A un A un persona Que tiene un llamado Poderoso He escuchado Cuando dice Ya yo no puedo más Ya yo voy a rendir Todo Mira ya yo voy a Enganchar los guantes Y yo digo Wow porque yo no puedo Entender Si Dios te llamó Si Dios te dio Promesas ¿Por qué te vas a rendir En el proceso? ¿Por qué te vas a rendir En el dolor? Por el contrario En cada prueba Yo alabo al Señor En mi dificultad Yo alabo al Señor No solamente En el gozo Hermano En el dolor Tienes que alabar Al Señor En la prueba Alaba al Señor La palabra dice Que todo un corazón Con Cristo humillado Dios nunca desprecia Así que si tú Vienes con ese corazón Donde antes de Dios Mira Dios Te va a escuchar Porque Dios Siempre nos escucha Pero tenemos que activar Nuestra fe hermano Tenemos que activar Esa fe Y que mejor ejemplo Que Jesús Jesús fue perseguido Desde niño Desde niño Dice que Herodes Quería eliminar A Jesús Desde niño Buscó a todos los niños Para desaparecerlo Pero lo que Esta gente No sabía Que Dios tenía Que Jesús tenía Un plan perfecto Que Jesús tenía Que pasar Por todo ese proceso Para que tú y yo Seamos salvos Hoy por gracia Porque si Jesús No hubiera muerto En la cruz del Calvario Si Jesús No hubiera entregado Su vida En la cruz del Calvario Y derramar Esa sangre preciosa Tú y yo No estuviéramos aquí Hermano No estuviéramos aquí Pero a veces Nosotros somos Tan mal agradecidos Tengo que decirlo Que a veces No valoramos El sacrificio Que Dios hizo En la cruz del Calvario No lo valoramos Decimos que amamos a Dios Decimos que somos cristianos Pero a la hora de la verdad Nos apartamos De la presencia del Señor A la hora de la verdad No estamos intimidando Con Dios A la hora de la verdad Estamos quizás Haciendo otras cosas Que Dios no le agrada Y dice la palabra del Señor Que los ojos de Jehová Atalayan Toda la tierra Los ojos de Jehová Atalayan Toda la tierra Porque a veces Vuelvo y repito Quien nos persigue Nosotros queremos Que tomar la justicia En nuestras manos Porque se me levantó A la vecina Y decimos Espérate Esta vecina Ya me tiene hasta aquí Yo voy a tener que hacer algo Para eliminar a la vecina Y Dios dice Pero espérate Tú no dijiste Que tú me vas a entregar Todas las cargas a mí Porque tú quieres Hacer las cosas A tu fuerza Entonces Estamos diciendo Que tenemos el amor de Cristo Cuando estamos aborreciendo El vecino Porque se levantó El vecino En contra mía Hello No podemos andar En dos aguas Hermano Y dice la palabra del Señor Que Jesús fue perseguido Desde niño Y quien se levantó En contra de Jesús Los fariseos ¿Verdad que sí? La palabra dice Que los fariseos Se levantaron En contra de Jesús Los fariseos Mira Ellos hacían cualquier cosa ¿Para qué? Para hacer caer a Jesús Para buscar cualquier excusa barata ¿Para qué? Para detener a Jesús Pero lo que los fariseos No sabían Que ya Jesús Ya tenía todo planificado ¿Y quiénes eran los fariseos? Los de la ley Los escribas Los que sabían la ley Los que se estaban metidos Ahí En la sinagoga Leyendo Orando Eso es los fariseos Los seduceos Los de la ley Y a veces Cuando tú tienes Un plan perfecto Con Dios A veces Cuando Dios te da Una palabra a ti Y te dice Mira hermanito Hermanita Ve al esto Y ahí cuando se levanta Los fariseos En contra tuya Cuando tú tienes Un plan Cuando tú dices Mira yo voy a ayudar A Eji Oye hermano Como la hermana está diciendo Que ella está ayudando A la hermana Gloria a Dios Aleluya Eso es lo que Dios Nos ha mandado hacer A levantar el caído A darle la mano A el necesitado Dios nos mandó A darle el codo Dios nos dice Mira vamos Tenga misericordia Por cuanto yo tuve Misericordia contigo Ten misericordia Con aquellos Que están en la calle Y dice que Los mismos religiosos Se levantaron En contra de Jesús A veces Los mismos religiosos Se nos levantan En contra de nosotros Pero nosotros Tenemos que Pararnos en la brecha Nosotros no somos De los que retrocedemos Yo no sé Yo no sé De que retrocedo Porque dentro De estos 18 años A mí me han dado Como pandeta Para descostar Y si yo me lo he dejado Llevar Por todo eso Que se levantaron En contra mía Tal vez Luis Alvarado No estuviese aquí Predicando la palabra Tal vez Luis Alvarado No estuviese hoy En la radio Tal vez Luis Alvarado No estuviese hoy En la cárcel Porque al mes de convertida ¿Dónde yo fui a operar? A un chester Que nadie lo sabe Porque se levantaron En contra mía Pero yo nunca Renegué al Señor Al contrario Yo ahí en ese lugar Yo dije Señor Tú me trajiste aquí Por un propósito Pero yo no voy a echar Para atrás Yo no te voy A negar Y en ese lugar En ese chester Yo vi muchas cosas Yo vi prostituta Adicto Pullándose En la cara mía Pero yo entendí Que Dios Me había llevado Por un propósito ¿Por qué? Porque cuando yo Estaba doblada allí Cuando yo estaba En el suelo Con la Biblia Con la Biblia Leyendo la Biblia Ellos mismos Se acercaban Y me decían Oye ma ¿Qué tú haces? Yo leyendo La palabra del Señor Y ellos se sentaban Alrededor mío Y escuchaban La palabra del Señor Al mes de convertida Así que no hay excusa Hermano Porque muchos dicen No que yo llevo Un mes de convertida Yo no sé palabras Mira No, no, no Tú sabes palabras ¿Sabes por qué? Porque tu testimonio Lo que Dios Ha hecho contigo Comienza a hablar Y ahí fue que yo comencé A hablarle a esas vidas Y por eso que Dios Me dio el ministerio Levantando el caído Cicatrizando las heridas Porque Dios Permitió que yo pasara Por ese proceso duro Dios permitió Que yo viera El verdadero mundo De las drogas El verdadero mundo De la prostitución Para que hoy Yo tenga misericordia Con esas vidas Pero tenemos que Que amar al prójimo Hermano Y por eso Repito Quien te persigue No te preocupes Porque no es para muerte Si no es para que se cumpla El propósito de Dios En tu vida Tal vez tú dirás Chacho Si yo llevo años En el evangelio Pero me ha Pero nunca me he soltado El guante Mire Vamos pa'lante hermano Vamos pa'lante Tal vez dirás Yo llevo años Orando por mis hijos Que están en la droga Y yo nunca veo Que mis hijos salen Declara la palabra Sobre tus hijos Declara Y dile Mi hijo un pastor Mi hijo un evangelista Mi hijo un profeta Mi hijo va a hacer esto Declaro Aunque tus ojos físicos No lo vean Pero tus ojos espiritual Que veas Lo que Dios quiere Que tú veas Mi alma de lava Por eso yo no permito Que nadie maquine a nadie Que nadie señale a nadie Mi hijo me conoce Yo tengo unos jóvenes En mi iglesia Acá algo Y he escuchado Mucho Que me Que tratan De marcar A mis jóvenes Me han dicho Ah Esos jóvenes No van pa' ningún lado Yo de mentira Yo de mentira del diablo Que se lo reprenda Porque estos jóvenes Son nuestros próximos evangelistas Nuestros próximos pastores Nuestros próximos profetas Yo declaro la palabra Sobre esos jóvenes Aunque los persigan a ellos Pero yo declaro la palabra Porque el hombre dice una cosa Pero aquí la última palabra La tiene rey de reyes Señor de señores Por eso yo repito Mira hermano Que hablen lo que hablen Que te digan lo que te quieran decir Pero aquí la última palabra La tiene Dios Y Jesús pasó Por tantas dificultades Jesús fue señalado Jesús fue escupido Jesús pies fue desgarrada Dice la palabra del Señor Le dieron azote Que Jesús no pasó Por amor a ti y a mí Por amor y por misericordia Por nosotros Y a veces nosotros Somos tan mal agradecidos A veces nosotros Mira porque Porque hay una salida Y a veces decimos Ay pastor yo no quiero ir Para la salida hoy Me siento cansada O cansado Mira yo Yo estoy cansada Yo tengo estas pindas Que me duelen Pero cuando en eso Me escribo anoche Yo pues claro que sí Vamos pa' allá ¿Por qué? Porque yo voy a decir A Dios que no Porque yo voy a decir No, no Yo voy a meter una excusa Al pastor No voy a estar cansada Pero no Porque aquí Es que me llamó Fue Dios Y a él es que yo Tengo que rendirle cuenta Y porque una vez Yo le dije En mí aquí Dios mío Envíame a mí Señor Jesús ¿Por qué? Porque yo estoy agradecida De donde tú me sacaste Me sacaste del lodo cenagoso Y por amor Ahora que yo voy a Obedecer tu voz Señor Jesús Y a veces nosotros Metemos tantas excusas Para el Señor Así que esta no es la noche Para meter excusas Esta no es la noche Para quedarte rendida Rendido Esta es la noche ¿Para qué? Para pararte en la brecha Y tumbarle la cabeza Al diablo Porque el diablo Porque el diablo Ha querido tumbar a muchos El diablo Ha querido hacer callar A los profetas El diablo Ha querido Detener los ministerios El diablo Ha querido Cerjar la iglesia El diablo Ha querido Hacer tantas cosas Pero si tú y yo No le paramos en la brecha Y declaramos la palabra Y le decimos al diablo Te equivocaste conmigo Tú no tienes parte Ni suerte conmigo Porque mi casa y yo Le estamos sirviendo Al rey de reyes Aunque tus hijos No le sirvan Aunque tu esposo No le sirva Pero declare la palabra Que yo en mi casa Le servimos a Dios No digan le serviremos No, le servimos al Señor ¿Por qué? Porque tenemos que Declarar la palabra Mi hermano Y tenemos que Hay que seguir Hacia adelante Esa palabra profética Que Dios te plantó En tu vientre espiritual No la abortes No la abortes Porque ya está a punto De recibir la bendición Ya está a punto Hay que ir madres Que están clamando Por sus hijos Mira Siga clamando Por sus hijos Siga doblando rodillas Siga declarando La palabra Mira Mi madre A pesar de que No era cristiana Pero mi madre Oraba por esta Que está aquí Mi madre Todas las noches Decía Señor Cuida a mi hija Que está en la calle Por ahí Señor Mira a mi hija Yo te la entrego a ti Y hoy Estoy aquí Para la gloria Y la honra del Señor Si mi madre Se hubiera rendido Tal vez No estuviese elisa Por eso te digo Madre Nunca Te detenga De orar Por tus hijos Ni por tu esposo Ni por tu familia Contrero Sigue orando Aunque se levante Quien se levante Aunque se levante La tormenta Aunque se levante Zambalá Aunque se levante Tobía Aunque se levante Los fariseos Los seduceos Tú sigues Para adelante Declarando La palabra Del Señor Porque quien te persigue No es para muerte Sino es para que se cumpla El propósito de Dios En tu vida Y en mi vida Así que Hermano Yo no predico Muy largo Porque ¿Sabe una cosa? En Puerto Rico Yo no sé si aquí lo dicen En Puerto Rico dice Que el predicador Que predica corto Será invitado nuevamente ¿Verdad? Así que Venimos a ver Vamos a orar hermano Si alguno quiere oración Si alguno quiere Entregarle su corazón Al Señor nuevamente O si hay alguno Que está siendo Perseguido Perseguida Y en un momento dado Te sientes rendida O rendido Te sientes que ya No tienes fuerza Te sientes que Que ya no puede más Esta es la noche Esta es la noche De que venga En el altar del Señor Depósitate ahí En el altar del Señor Y dir Señor Ya yo no puedo más Ya yo no puedo más Porque yo he peleado Muchas veces Por mis fuerzas Pero ahora Te lo entrego a ti Señor Jesús Yo muchas veces He tratado De hacer las cosas A mi manera Y lo he dañado Señor Jesús Pero yo sé Que tú Tienes todo Bajo control Padre Y yo sé Que esto Que me está pasando Por esta prueba Que estoy pasando Por esta tribulación Que estoy pasando Porque la tormenta Se levantó Y a ver Y me siento Que estoy en el medio De la barca Y me está dando Para aquí y para allá Señor Jesús Y siento que me estoy Hundiendo Padre amado Señor Pero yo sé Que el capitán De la barca Eres tu padre Y yo sé Que yo no me voy A detener En el proceso Señor Yo voy a caminar Hacia adelante Y yo sé Que mi milagro Yo lo voy a ver Padre Yo sé Padre amado Señor Que el propósito De Dios En mi vida En mis hijos En mi matrimonio Se va a cumplir Padre amado Señor Jesús Esta es la noche De que tú Vengas a los pies De Cristo Esta es la noche De que tú Mira Reconozcas Reconozcas Que te detuviste En el proceso Lisa Alvarado Yo soy una persona Que yo me reconozco Me reconcilio Con el Señor Todos los días Todos los días Antes de acostarme A dormir Yo mi Señor Yo me reconcilio Contigo Porque no sé Si te fallé Durante el día Porque no sé Si tú vienes Esta noche Padre Y si tú vienes Esta noche Padre Yo no me quiero Quedar en esta noche Padre Porque a veces Decimos No yo llevo 30, 40, 50 años En el Evangelio Yo no tengo Que reconciliarme Mira mentira Eso es lo que El diablo Está poniendo En tu mente ¿Sabes por qué? Porque todos los días Le fallamos al Señor De una manera A otra Le fallamos al Señor Sea con nuestros Pensamientos Sea con nuestra mirada Sea con nuestras acciones Le fallamos Al Cristo De la gloria Y tenemos que Venir humillado Ante los pies Del maestro Tenemos que Reconocer Que sin Cristo No somos nadie Tenemos que Reconocer Que la guerra Es fuerte Pero que con Dios Todo se puede Tenemos que decir Señor Yo voy a seguir Caminando Aunque se levantaron En contra mía Pero mi proceso Yo lo voy a terminar Porque yo no me voy A morir En el desierto En el medio Del desierto Yo no me voy A morir Hay personas Que están En un desierto Hay personas Que se encuentran Que sumergidos En un lodo cenagoso Hay personas Que tienen guerra Con su esposo Con su esposa Y dice Mira ya yo no puedo más Ya yo me cansé Pues mira si te cansaste Entrégaselo a Dios No pelees con tu fuerza Entrégaselo a papito Dios Y verás las cosas Que Dios va a hacer Con cada uno de nosotros Así que Voy a orar Mientras que yo oro Ustedes sigan en comunión Con ese Padre Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No se lo voy a llevar A la luz Noches Ni laCause Also Ostatanta Y el Espíritu Santo Que puedeинов ở E el Espíritu Santo No se puede Que puedeинов isначar Porque resolving Bueno Agregaselo a Dios En la luz Pues Tengo Gracias.